El FC Barcelona cierra el fichaje de un nuevo futbolista para su defensa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Santiago Ramos Mingo, futbolista de 18 años, reforzará el filial del Barça en la defensa Este jugador llegará libre procedente de Boca Juniors y parece que ya es un secreto a voces su contratación Un fichaje que por cierto ha levantado polémica en Boca Juniors ya que no le ha hecho gracia a su presidente Precisamente la contratación de este futbolista por el Barça de esta manera porque parece que llegará libre Y que Boca Juniors no se llevará ni un solo euro Vamos a contar aquí cómo está esta situación, quién es este jugador y qué le puede aportar a este FC Barcelona Pero antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir al canal aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Pues lo dicho Santiago Ramos Mingo es un central argentino de tan solo 18 años No ha debutado con el primer equipo de Boca Juniors pero sí tiene muy buenos informes sobre él desde las categorías inferiores De ser una de las grandes promesas de Boca para su defensa y el FC Barcelona se lo llevará gratis a final de temporada Es un fichaje que el FC Barcelona lleva siguiendo desde hace bastante tiempo El diario AS en el mes de octubre ya ha mencionado acerca de que José Mari Vaquero El responsable del fútbol formativo en el Barça ya ha estado siguiendo a este futbolista en Argentina Y finalmente aprovechando que acaba contrato al final de esta temporada parece que ya habría acuerdo casi total para fichar a este jugador Solamente faltaría saber si llega ahora en el mes de enero Cuando aún le quedan 6 meses de contrato con Boca, si Boca facilita la salida o si finalmente llega a final de esta temporada Pero Ramos Mingo será nuevo jugador del FC Barcelona de momento para el filial Y es que el plan del equipo culé es apostar por un futbolista del filial para la primera plantilla como cuarto central Se habla mucho de Ronald Araujo aunque también Iguese tiene que estar apostando por Chumi Parece que uno de los dos subirá de forma definitiva con la primera plantilla o de forma más asidua Y mientras tanto pues el hueco que deje este futbolista en el Barça Bel lo reforzarán con el fichaje de Ramos Mingo En el caso de que llegue en el mes de enero lo comenta Sport y Mundo Deportivo Que el fichaje ya estaba prácticamente hecho, lo han adelantado en el día de hoy Y finalmente pues parece que va a ser así ya que en Radio La Red el presidente de Boca Juniors Jorge Ameal ha hablado acerca de esta contratación y se ha mostrado bastante ofendido De hecho es que este jugador pues lleva bastante tiempo remoloneando acerca de su renovación con Boca Juniors Esa es una cosa que no ha sentado nada bien al club Zeníse el hecho de que este futbolista no quisiera renovar Es uno de los grandes talentos de su equipo, es uno de los futbolistas en los que más optimismo se había puesto Más se había apostado por ellos y finalmente parece que con 18 años se marchará ya al fútbol europeo Para encima jugar en el filial del Barcelona Hoy su presidente Jorge Ameal ha hablado acerca de esta situación y de los problemas que puede desencadenar la serie de este futbolista Precisamente en Radio La Red, esto ha dicho Jorge Ameal Santiago Ramos Mingo no se presentó a entrenar, eso es parte del problema Alguien no le hizo un contrato, cuando los jugadores son diferentes, son diferentes En cuanto eso se produzca, su marcha al Barça Vamos a armar una comisión y vamos a sancionar a los que tuvieron que ver en esto Nos vamos a poner muy duros en este tema, porque el chico tenía que tener contrato Cuando vas a un potrero te das cuenta de que es el jugador distinto Y este chico era un distinto, no puede quedar libre en 6 meses Obviamente vamos a tener responsables de adentro y de afuera Entiendo que debe haber representantes en el medio, nadie habla con el Barça porque sí Así que lo dicho parece ser que Jorge Ameal, pues sobre todo enfoca este problema Esta salida de este futbolista precisamente a su agente y también a los responsables del equipo Antes de que él se hiciera cargo de la presidencia de Boca Juniors Permitiendo la serie de este futbolista, no permitiendo su renovación con el equipo Y también fomentando que este jugador no renueve con el equipo argentino Con el equipo Seneiz, habla muy bien acerca de Ramos Mingo, su propio presidente Diciendo que es un futbolista diferente y que se nota a simple vista Y lo dicho, bastante ofendido Boca Juniors con esta salida No solamente con el Barça, sino también sobre todo con su representante Y con la actitud de este futbolista que hoy ni siquiera se presentó a entrenar Jugó ya partidos con Boca Juniors De hecho ha jugado partidos en esta pretemporada, este futbolista Que de momento pues está haciendo esa pretemporada con Boca Aunque ya no se presentó, porque de momento está negociando con el Barcelona Y parece que tras llegar al acuerdo total, ahora quiere fomentar que Boca Juniors Le deje salir rumbo al equipo culé Habrá que ver cuánto dinero le piden al Barça O se llega finalmente al final de esta temporada Pero lo dicho, parece que ya un hecho Santiago Ramos Mingo será nuevo futbolista del Barça El jugador de Boca Juniors Y si fuéramos por aquí, por supuesto De cómo vayan avanzando los acontecimientos Y de cuándo se haga oficial esta contratación Un fichaje muy prometedor de defensa Que empezará en el Barça Con la posibilidad de antes o después de llegar a subir al primer equipo Me gustaría conocer qué opinas acerca de esta situación De este fichaje para el Barça Santiago Ramos Mingo Un futbolista que por cierto es bastante bueno en cuanto al juego aéreo Y también va muy bien al corte esta contratación Un jugador de 1'80 Por lo tanto, bastante buenos informes acerca de él tiene el Barça Y parece que lo tiene ya prácticamente cerrado Lo dicho, ¿Cuál es tu opinión? Déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo Si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Te espero con más en el siguiente vídeo Chao, chao, chao Invincible 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 Invincible